Bueno, y en temas relacionados con el sistema, Ana G. Méndez, el director de la Iniciativa para la Excelencia Educativa de los Hispanoamericanos de la Casa Blanca, Juan Sepúlveda, fue el orador principal en el primer encuentro de universidades que pertenecen al Hispanic Educational Technology Services, titulado First Annual Best Practices Showcase Celebrating Technology Innovation for Hispanic Success in Higher Education. El presidente del sistema, Ana G. Méndez, el doctor José F. Méndez, explicó el objetivo de este encuentro. El impacto que nosotros podemos tener directamente con estudiantes hispanos que están en esas instituciones es enorme. Estoy hablando ahora de 207, si entra en Chicago, son cuántos más, City College y nada más. Tiene creo que sí. Tiene como 200 mil, 150 o 200 mil. Así que esto se multiplica. Tenemos un website, nos movemos, buscamos qué tú necesitas como estudiante. Si no lo dicen, entonces, la organización que se compone de esos 29 colegios y universidades, puede influenciar a sus estudiantes y a su facultad. Porque estas instituciones, la inmensa mayoría tienen que matricular de panos. Y ahí es la importancia donde el señor Sepúlveda menciona que Casa Blanca le está dando a la Universidad Interagency Task Force. De hecho, Sepúlveda explicó que en Casa Blanca esperan entablar un diálogo con los estudiantes, padres de familia, líderes comunitarios y académicos, así como con algunas asociaciones, para recabar las mejores ideas sobre cómo mejorar la educación de los latinos. Además, aseguró que el mensaje de la administración del presidente Barack Obama es que los hispanos tienen un amigo en la Casa Blanca y aliados en el Departamento de Educación Federal. Bueno, y hasta aquí esta edición de CTV Informa. ¡Gracias!